Yo llevo meses vagabundo, camino solo por el mundo Edito latina, bonita y canaria preciosa Veré que tú eres la más hermosa, tú eres lo más vital Creo que nunca pensé a mi edad Y quería decirte que yo sí que te puedo amar Solo deja que te muestres lo que quieres ver Y que la vida es mucho más de lo que ves con esos ojos Más hermosa verte de nube y querer amanecer Para que puedas sentir que en tu vida no hay otro día Déjame enseñarle ahora que yo te daré amor Let's go party now Por el dinero, tú sabes mamar Lo mucho que te quiero y nadie te va a amar Como lo hago yo Como lo hago yo No quiero que vas en las horas, reloj parado, cualquiera de todas Hacerte mía, mamá, no pare que no sea lo típico, tú sabes Yo quiero hacer algo especial, fuera de lo normal Hacerte coquita y que empieces a gritar No digas que no, no digas que no No digas que no, no digas que no, 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 no No importa el dinero, tú sabes mamar Lo mucho que te quiero y nadie te va a amar Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Como, 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 como No importa el dinero, si tú me quieres Pues yo te quiero y a otro prefieres Por mí te mueres Y yo lo sé, tienes placeres Y yo también Pero no significa que puedas querer esta noche Y conmigo lo vas a ver Te ha de llevar, mujer Que las cosas bonitas también existen Sé que eres viciosa Y que te gusta money Yo hoy no tengo de eso But you know I love it Pa' ti yo tengo algo mejor de lo que te da Tranquila, ya no tardo Solo déjate llevar Oye, ¿cómo estás? Quería decirte algo que no me podía guardar Tengo tantas ganas de ti Tocarte así Decirte al oído que tú eres para mí No importa el dinero Tú sabes mamar Lo mucho que te quiero y nadie te va a amar Como lo hago yo No importa el dinero Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere